Desde las 6 de la mañana en todas las iglesias del país se inició la Eucaristía del Miércoles de Ceniza que culmina con la imposición de la cruz en la frente. El Cardenal Leopoldo Brenes dijo que durante este tiempo de cuaresma se rememora los 40 días que Jesús pasó en el desierto y se preparó para vivir su pasión muerte en la cruz. Estamos iniciando en todo el mundo católico un tiempo muy especial que es el tiempo de cuaresma. Son 40 días que inician hoy y terminan prácticamente el Jueves Santo después de las 3 de la tarde antes de celebrar la Misa de la Cena del Señor. Estos 40 días nos recuerdan en primer lugar esos años, 40 años que pasó el pueblo caminando por el desierto. También los 40 días que el Señor pasó en el desierto después de haber sido bautizado y antes de comenzar su gran misión que él tenía de anunciar el reino de Dios, que anunciar el perdón, que anunciar el amor para el cual había sido enviado. El líder católico indicó que las cenizas que se usan para imponerse en la frente de los fieles se obtiene de las palmas del domingo de ramos del año anterior. Los ramos son quemados por los feligreses en sus hogares o en la misma parroquia. La cruz de ceniza, ustedes saben que la ceniza la sacamos de las palmas benditas que se llevan el domingo de ramos, la guardamos y ahora las quemamos y eso es una fragilidad. La cruz de la ceniza sobre nuestras cabezas nos está indicando nuestra fragilidad, que somos nada, por eso tú eres polvo y en polvo te convertirás cuando nosotros ponemos. Pero también conviértete y cree en Evangelio. O sea, la ceniza significa la fragilidad de nosotros como hombres y mujeres de este mundo, pero una fragilidad que se fortalece con la presencia del Señor. Por otra parte, el arzobispo de Managua se refirió a las agresiones que han sufrido los periodistas en los últimos días por parte de la Policía Nacional, haciendo referencia además a lo que sucedió en el sector de Metrocentro. Tenemos que evitar la confrontación y yo creo que en esto, yo creo que la misión de ustedes es bastante difícil en cubrir esto, pero yo siempre en la doctoría yo creo que hay que tener cuidado del Evangelio. Dice, si alguien viene con una fuerza mayor que la que yo tengo, mejor la evito la confrontación. Entonces yo creo que la misión de ustedes, no hay duda que es bastante difícil, pero yo siempre exhorto en el cariño y el aprecio que tengo para cada uno de ustedes pues cuidar verdaderamente a sus personas y cuidar a los otros. Yo miré en una de las imágenes que decían que uno de los periodistas se quedó atrás, y todo el mundo le gritaba, venite, venite, venite. Creo que fue un buen gesto en el hecho de decirle, mire, evitemos que te vayan a hacer algo. Noticias 12, Armando Amaya.